como están amigos de youtube los saludos amigos de technology teams aquí estoy nuevamente con otro vídeo para ustedes gracias a dios bueno en esta ocasión les traigo una herramienta que les va a facilitar el trabajo y más que nada es esencial es eficaz para las reparaciones de celulares y también porque no si no te dedicas a esto está bien que la tengas en casita y así tú mismo puedas darles un pequeño diagnóstico a tus celulares o alguno que quieras comprar bueno pues en esta ocasión me he topado con que en el transcurso del tiempo que llevo reparando celulares muchas veces nos traen teléfonos que no prenden y no sabemos si es la batería o si prácticamente el teléfono está dañado de la parte de adentro lo que viene siendo de la tarjeta todo eso de la todo 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 del borde la tarjeta todo todo eso si está dañado no sabemos prácticamente si es eso o la batería entonces estamos con que si le compramos la batería y no sirve y si compramos el teléfono no funciona cualquier cosa verdad y tenemos esa duda entonces desafortunadamente no contamos yo no conozco técnicos que cuenten con todas las baterías para testear cualquier teléfono que les traigan entonces investigando y empezando a ver más herramienta que me pueda servir y que me facilite bien el trabajo pues me encontré con la herramienta que prácticamente prácticamente es esencial para todo que el técnico ok bueno como pueden observar aquí tengo tres celulares de los cuales ni uno prende y no sabemos si es la batería o es la parte algo más profundo que tengan los teléfonos y la tarjeta o cualquier cosa que se haya dañado se haya quemado el teléfono entonces me trajeron este y no quisieron comprar la batería hasta asegurarse de que el teléfono si efectivamente funcione este iphone también aquí este yo estoy ya lo estuve calando un poco puedes observar que tiene la pantalla diferente no importa nada más es para ver que prenda y tengo este otro que si este pues tampoco prende pero aquí le veo algo raro en la pantalla de pronto esté quemada la pantalla entonces como le hacemos o como hacemos para ver si realmente no ocupamos comprar la batería o si lo podemos comprársela bueno vamos a empezar primero lo que sería con el iphone ok vamos a ponerle este aquí y vamos a poner aquí esto lo va a poner es el primero que le vamos a ahora sí que vamos a ver si si es la batería o definitivamente el teléfono se quemó para eso esta herramienta que te traigo es esta fuente de energía que ves aquí aquí está aquí está el modelo que es el más importante para que te lo aprendas y enfócate en una sola cosa ya con el tiempo vas a aprender a manejar no es mucho lo que hay que aprenderle pero te va a enseñar lo esencial aquí como puedes ver son el voltaje que tú le tienes que poner a la máquina ahora sí que la tienes que programar a cierto voltaje de acuerdo al teléfono entonces por ejemplo lo que tienes que observar en todas las baterías de los teléfonos te dice el voltaje que tiene que ser entonces para eso lo que vamos a hacer aquí voy a checar el iphone que es máximo no está bien viendo su batería que es 3.8 pues simplemente voy a aprender mi fuente de energía aquí ya está aprendiendo y vamos a ponerle aquí lo que sería el ahora sí que 3.8 en voltaje vamos a poner hasta vamos a agregarle hasta el 20 si el 3.15 ahí está bien y es el voltaje que me va a dar para el iphone ok entonces pero aquí viene un pequeñísimo detalle que yo me tope con ese detalle que por ejemplo cuando yo cuando yo adquirí la fuente de energía pues nada más me vino con esto con este cablecito entonces este este va aquí en el negativo en el perdón en el positivo y este va en el negativo pero si puedes observar cómo le hago si prácticamente el teléfono pues no tiene las entradas o sea no 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 tengo la manera de cómo de cómo conectarlo directamente a la batería porque esos cables van a ir a la batería conectados entonces no hay manera entonces me topé con ese con ese pequeñísimo detalle no sabía entonces lo que hice fue empezando a investigar nuevamente me encontré con unos adaptadores que son buenísimos y se los voy a recomendar bueno pues aquí está ahora sí que la la fuente de energía ya aprendida en su voltaje correspondiente y este y todo lo que te aparece acá si te aparezca en alguna numeración es que hay un tipo de corto en tu celular pero vamos a focarnos ahorita en eso sale bueno es más para para ver que el teléfono prenda recuerden tienen que checar bien el voltaje de la batería para que no quemen sus celulares eso es muy importante entonces ya aquí está entonces también otra otra hecho muy importante si el teléfono lo acaban de mojar asegúrense de secarlo o de que esté bien sequecito metan un arroz o sea más que nada secarlo en tal aire comprimido lo haga aire caliente un poquito o algo de tal manera que ya sea que ustedes sean más avanzados y le laven la tarjeta y que esté bien seco para ahora sí hacer este tipo de testeo sin dado caso de que no lo hagan así van a quemar el teléfono si está mojado de alguna parte de adentro ok hay que tener cuidado con eso bueno aquí está estos otros adaptadores que te dije mira este lo compré aparte este sale sale aparte está un aproximado de 20 dólares 25 dólares creo que 27 pero lo que me encantó desde que tiene todos los adaptadores de los iphones tiene hasta el iphone x hasta el iphone 5 todos todos la mayoría los tiene el iphone max o sea está está buenísimo estos adaptadores entonces de esta manera podremos revisar el teléfono si prácticamente prende o no prende ok vamos a aquí voy a poner esta parte de aquí y espero que se está apreciando y si voy muy rápido puedes pasar mi vídeo y tomarte tu tiempo que aquí voy a poner ahora sí que en el positivo negativo está perfectamente bien ahora lo que voy a hacer es quitarle la batería porque pues efectivamente vimos que con la batería no prendió entonces voy a quitarle aquí aquí está espero que se está apreciando y vamos a localizar aquí en esta en los adaptadores el iphone 7 por ejemplo aquí tiene la numeración de que iphone es entonces vamos a buscar el correspondiente aquí está como puedes observar aquí está el 7g y 7 plus bueno pues eso vendría siendo lo mismo para el 7 pues vamos ahora sí que acomodarlo aquí vamos a conectarlo como si fuera su batería está perfecto ya está entonces ahora lo que voy a hacer lo voy a encender y vamos a ver qué pasa ahí está el teléfono está encendiendo está muy bien si ves que el teléfono se apaga y se apaga y se apaga y se vuelve a aprender es porque el voltaje que le estás poniendo no es el suficiente entonces hay que subirle un poquito más para que el voltaje ahora sí que le llegue a lo que tiene que llegarle y pueda encender bien tu teléfono ok vamos a esperar ok ahí está está encendiendo ahí está vamos a ver ok aquí ya encendió como puedes observar ahí está aprendido entonces el teléfono está muy bien ahora sí que no tiene problemas de nada está está aprendiendo bastante bien entonces ahí podríamos diagnosticar que si efectivamente es la batería la que está dañada ok bueno pues ya revisamos uno entonces lo que voy a hacer es desconectar es el cablecito para ver el otro ya vimos que un teléfono si efectivamente si está dañada la batería ahora por ejemplo en el caso de estos este es un motorola como les había comentado tiene una una parte que como que está quebrada algo así pero vamos a ver qué pasa a la hora de prenderlo ok vamos a checarle aquí entonces como el adaptador que le puse a la fuente de energía es diferente entonces lo que voy a hacer es quitarle el adaptador que compré esta aquí lo voy a quitar y vamos a checarlo con su adaptador que venía que eso es para los samsung para algunos teléfonos samsung que tengan la batería extraíble ok vamos a poner aquí entonces aquí como puedes observar está el negativo y el positivo entonces así van el negativo y el positivo aquí te da la derecha donde los tienes que conectar entonces mira por ejemplo este yo lo había prendido pero pues no prende no este ahora sí que no da nada de energía entonces vamos a checarle lo que es la la batería para ver que lo que es ahora sí que la corriente aquí como puedes observar estoy poniendo ahora sí que enganchándole ahí en los pines que tiene ahí ahí está y vamos a enganchar este otro de este lado ahí está entonces ahora lo que vamos a hacer es encenderlo permíteme ahí está vamos a checar aquí aquí lo estoy encendiendo pero sí efectivamente no prende y vemos que sí está bien conectado y no enciende vamos a checar su voltaje de aquí vamos a ponerlo dice que tiene que estar a 4.5 vamos a subir un poquito más el voltaje sí bueno pues definitivamente si hay un corto en este teléfono este sí no encendió prácticamente si está ahora sí que quemado en la parte de adentro vamos a checar este otro que no tiene batería vamos a ver qué pasa con este y nuevamente vamos a poner en negativo en el positivo ahí está y vamos a ahí está como puedes observar bueno pues este teléfono sí encendió o sea que este sí vamos a esperar un poquito siempre recuerden hay que poner el voltaje correspondiente al mismo teléfono ok para no tener problemas de algunos no lo vayamos a quemar ahí está encendiendo perfecto ahí está muy bien mira entonces bueno aquí está esto no como puedes observar pues prácticamente eso es lo que hace ese es este esta fuente de energía es como la manera en que prácticamente puedes revisar si tu teléfono está quemado o si es la batería y te vas a ahorrar un buen de chamba y vas a sacar muchos trabajos ahora sí que de una manera rápida sencilla y eficaz ok bueno pues ya vimos lo que sería los dos este las dos pruebas en los iphones de que sí efectivamente el iphone sin funcionó y el otro estaba quemado que es el motorola este sí estaba quemado entonces vamos a guardar la batería esta es cuestión de checarla con un multímetro y no hay problema pero más que nada lo que quiero más que nada mostrarles sé que hay otras maneras de revisarlos sé que pues hay adaptadores para cargar las baterías y cargar la misma que tienen todas esas opciones las hay no pero esto más que nada me quise quise mostrarles este vídeo porque muchas veces no contamos con alguna batería o se nos mojó o se nos quemó y esta es la mejor manera de ahora sí que detectar algún teléfono si algo está quemado está pasando algo mal en el mismo y poderlo comprar o poderlo reparar y no dar un diagnóstico equivocado ok bueno pues este fue todo por hoy mi vídeo espero que te haya gustado que te suscribas a mi canal para poder seguir subiendo más vídeos y por qué no poder enseñarte lo poquito que voy que voy aprendiendo lo que estoy trayendo para que no tengas ningún problema a la hora de cualquier reparación ok espero que este vídeo se haya entendido un poco recuerda puntos muy importantes es en costos pues esta vale como 60 dólares 80 dólares este el cable 27 el adaptador que dije que tiene varios cables esos son los puntos finales más que nada esa es la conclusión de este vídeo que compres un adaptador con diferentes entradas de teléfonos y tu fuente de energía que ya viene con un adaptador ya así para revisar otros teléfonos y en lo que en lo que si te gastarías más que nada sería poner unos 100 dólares y te compras este aparatito que está buenísimo te lo recomiendo es esencial para cualquier técnico y si tú no lo eres mira pues aquí aquí ya te mostré una manera de cómo de cómo tú ahora sí que recete este teléfono y le y lo veas más que nada si está quemado ok bueno esto fue todo por hoy que dios las bendiga cuídense mucho y hasta la próxima